¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en una partidita de Smite Esto es Smite Así que nada Let's go Hello Pues bueno, esta vez va a ser una partida de justa Y como injusta está permitido el starter este Que creo que está bastante bien como starter En Conker no está Conker sabría que jugar el Hunter Blessing No es guía ni de cómo hacer una build ni nada Pero bueno Vais a ver que va a ser una build Como me la hago yo de Nath Si sabéis en los que juego como Nath Que va a ser full penetración prácticamente Ojo el Pou Vamos aquí, que no se diga ¿Quieres Pou? Le damos Pou First Sacrifice Thank you Me hemos dado ahí Pero chicharra de la buena Vale, first block Y bueno, con Skyrim me la suelo hacer como he dicho Con Nath No varía nada Y lo que habla del starter El starter es bueno porque te da 20 de power Si no me equivoco 20 de power Cuidado Yo dejaría de atacar Pero Hay que hacerse el red Cuando están todos ahí No, problem Have fun No pasa nada Ganesa Simplemente Enjoy the match Y ya está Vale, ojo con Artigo Que está algo tocadilla Aunque a mí me falta mana y eso Vale Y ahora veamos como conseguir la penetración Mira, mira el Pou Mira el Pou Matar al perruzo Antes de que pueda De que pueda hacer algo Cuidado con la explosión Ok Y bueno Por una idea Hay gente que le gusta A mí me gusta bastante Hacerme la build De full penetración Y una idea a considerar Aunque sacrifiques Algo de daño Que se nota Se nota bastante No voy a decir que no Se nota bastante Bastante Pero 20 de power No va a ningún sitio Entonces lo que suelo hacer En vez de hacer las botas De full daño Suelo hacer las de ataque speed Para sacrificar ese 20% de daño Por tener Cuánto es 20% de ataque speed Si no me equivoco Ahí está Ítivamente Los carries Pues desde que ya no tienen el fatalist Pues ya no pueden Ya no son lo que eran En este juego Por así decirlo Out of mana Vale Buena perro Out of mana Pero el perro Le da igual que esté sin mana El perro es el único Que puede atacar aquí Causar estragos Sin mana Sacrificar esta wave Vale Luego siempre tengo un dilema Que es subirme el perro O subirme El charquito Y antes Cuando empecé con un skadi Siempre me subía el charquito Hasta que Un empujón del perro Mete Sin exagerar Con esta build 500 Y ya te quedas un poco En plan de Coño Be careful Be careful En el charquito Cuidado Entonces vamos a ver Que me subo Yo creo que me subiré el perruzo Es que Ney se escapa Tú también se escapa A lo mejor me subo el charco Antes que el perruzo Vamos a hacer un baiteo De que me voy aquí Pero en verdad No me voy aquí Básico Ahí está Let's go bananas mom Tanqueo yo No problem No quiero tirar habilidades Por si acaso el varón dice Oye que me la voy a jugar Míralo Darle de lado Le he dado Pero Pero bien Hostia ¿Ves? Me voy a subir el perruzo El perruzo Manda aquí El building stack No sé si Ran estará building No Ran de momento No está building Rara no está building Así que Que me dejen building A mí Esto le queda Un pelín todavía Vamos a chupar ahí Experiencia Ok Vale Ya limpiamos Prácticamente Este se ha metido A la guerra Ojo la cable Un poquito Dame un poquito De puntería Ahí está Tirar a Aegis Sé que es tontería Pero Tenía la otra detrás Pues eso Ahora me compro La pota de ataque speed Pero pensad Que una conquista Tenéis el Hunter blessing O sea que El ataque speed Que tendréis ahora mismo Con trascendencia O con robo de vida Sería una locura Sería una locura Y Una barbaridad de daño La verdad La verdad que Está ahí también Como es carry Se le puede permitir Hacer Varias builds En plan de No solamente esta No solamente esta Que voy a hacer yo Sino Obviamente cualquier dios Es Por así decirlo Poli build Poli build Se le puede hacer Muchas builds Poli build Pero una Ataque speed No las he probado Porque a mi La mejor resultado Mada es esta Y una vez que pruebe esta Con esta La he usado en varios pis En Nath y Y Skadi La verdad que Solamente uso esta Está win Porque las demás De ataque speed Se puede Pero Juegan esa Que le iba a hacer El rec A ver Que esta quiere Poke Vale Uy aquí Uno Bueno Me ha hecho KS Pero GG Fenix No creo que sea Esto ni de coña Pero bueno La torre A tomar por saco Vale red Cierra y back Ahora lo que me haría Sería este Yo me haría Ya todo de penetración Pero me haría El Triturador No se como se dice Ahora en ingles De ingles Put ingles En la academy Inglis Pero En ingles Smile For Topota malder Que aquí Inglis Put ingles Solamente De warchi ¿Queréis saber ingles De smile? Warchi Warchi tiene La clave Ojo Una rezagada Mirad que ha explotado ¿Eh? Yo lo he escuchado Snipe Y ha explotado El tío El tío ha explotado Vale Vamos a tanquear nosotros Luego puede tanquear el perro Bueno Yo creo que no le falta Ni que tanquee el perro ¿Sabes? Esto está más que hecho Minuto ocho De partida Es No Lo juro Es Snipe Y la kill Por ahí Tío Este escribe En la hostia Y la dan con el ticket Yes Step in away For a moment Cancel On my way No problem Ojo Pero ¿Quién tenemos aquí? Esto por aquí Vale Tenemos mucho damage Ahora Ahí está Triple Snipe Desintegrado Pues GG GG Thank you Vamos a atacar esto Madre mía Yo no digo nada Pero Esto ya es un surrender Yo creo que después De esos dos snipes Dos dobles mías De esos dos snipes Del caballero Rav Pues Me han dicho Pues GG Están esperando ya Esto es sentencia Está muerta Oh perro Un empujón Sigue el astro Ahí está el perruzo ¿Ves? Por eso me subo el perruzo Dudo a veces Entre subirme el charco Y tal Pero Come There is domination Bueno esto podemos decir Que es GG Ahí está Partida con Skadi Ya sabéis chicos Si queréis cualquier Que juegue con cualquier Dios Pedírmelo Una partida así Rapidilla ¿Ves? Nos hemos pasado bien Ya está Con el Dios Que me habéis pedido Siguiente Me han pedido Odín Hijo de Odín Padre de Od Así que Be careful Si no hay chicos Espero que os haya gustado Un suelte Y hasta la próxima Adiós